Dios les bendiga amados hermanos en esta tarde y nada más quería saludarlos para decirles hermanos que Dios ha sido bueno y que este fin de semana no pude estar en la congregación por motivos ministeriales pero agradezco a todos los hermanos que fueron a la iglesia, que apoyaron el ministerio y Dios ha sido bueno, Dios me llevó a un retiro que tuvimos, fuimos bendecidos, traemos cosas lindas que Dios nos habló y quiero decirles que el Señor viene pronto y que busca una iglesia, dice la Biblia, sin mancha y sin arruga pero en ese proceso necesitamos entender que tenemos que entregarlos con el Señor, tenemos que servirle a Dios, darlos totalmente, darlos todo hermanos, no poco porque el tiempo que tenemos es corto, la situación que está alrededor del mundo no es nada buena, pero como hijos de Dios entendemos que Dios tiene planes con nosotros así que agradezco a todos los hermanos servidores, a todos aquellos hermanos que trabajamos en equipo en la iglesia ya que yo tengo ese dicho, un solo leño no puede arder con muchos hacemos un gran juego y agradezco a todos los hermanos que sirvieron, a los que apoyaron y a aquellos que aún por Facebook nos ven agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de estar pastoreando en la iglesia cual Dios ha puesto en la ciudad de Concord una ciudad donde Dios me ha traído, que estamos trabajando, vamos hermano despacio, al paso de elefante pero aplastante vamos trabajando con una visión que sea una iglesia en santidad, una iglesia que reconozca a Cristo, que viva y dé frutos una iglesia que entienda que lo que Dios quiere es cada día limpiar nuestra alma de tantas cosas que acarriamos del mundo que todavía en la iglesia salen a luz, que tenemos que quitarlas y más que todo arreglar nuestra genética hermano, nuestra, hoy aprendí algo, la genética es tremenda en la sangre cuando venimos de maldiciones ancestrales de nuestros abuelos para abuelos, costumbres que no son buenas para nosotros, pero Dios quiere que tú y yo entendamos eso así que ya el retiro está próximo, estamos ya a la vuelta de la esquina de nuestro retiro congregacional el cual vamos a estar ahí hermano, va a estar hermano Luis Meneses, un ministro de Dios que nos va a estar compartiéndole hermano Tiani López que es otro ministro que vamos a estar, vamos a tener una plática matrimonial vamos a tener hermano actividades fuertes dentro del retiro porque mi anhelo es que vayamos a recibir, que vayamos a llenarnos, no a divertirnos, a recibir y también a convivir pero más que todo traer, traer esa, esa, esa semillita, esa palabra que nos va a transformar así que soy el pastor César Llanes, agradezco a Dios por esa oportunidad que Él me ha dado de poder pastorear y así mismo saludos a aquellos hermanos, amigos que nos ven por Facebook y que les digo que, que le es lindo servirle a Dios y agradezco, vuelvo a repetir a la congregación que Dios me ha dado aquí en Ciudad de Conco donde estamos trabajando y donde estamos trabajando para la gloria y honra del Señor así mismo también invito que aquellos hermanos que no están en Cristo en el retiro que se inscriban que nos apoyen hermano ya que la obra es de Dios, nosotros no estamos cobrando el retiro solo estamos cobrando hermano lo que es su comidita pero así también una ofrenda que usted nos pueda darnos ayuda para ayudar a aquellos hermanos que no puedan quizás sombritar sus gastos económicos ya que aunque estamos en Estados Unidos pero aquí hay fuertes gastos que hacer y a veces nos cuesta pero Dios, dice la Biblia, es el que suple todas nuestras necesidades así que los saludo, dejo en su corazón esta palabra y bendigo a aquellos ministros valientes de Dios que están trabajando la obra, que se han dispuesto a servirle a Dios y no al hombre ya que servimos a un Dios todopoderoso y claro Dios pone líderes, Dios pone hermanos líderes que nos ayudan y que tenemos que sujetarlos pero ante todo saber que si no nos sujetamos a Cristo no podemos sujetarlos a las autoridades espirituales que Dios pone sobre nosotros, así que muchas gracias, Dios les bendiga estamos en este fin de semana en este culto glorioso estaremos predicando en la iglesia viernes, sábado y domingo donde Dios va a hablarnos, donde Dios nos va a hablar y nos va a bendecir y yo creo con todo mi corazón que Cristo viene pronto Dios les bendiga amada iglesia, amados amigos y que Dios los guarde en el nombre de Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!